¿Vienes? ¡Papi! ¿Cuál viene? ¡Papi! ¡Está friñando! Ahí está, ahí le di en la boca, ¿viste? ¡Papi! ¡No! ¡Papi! ¡No está! ¡Está lejos! ¡Papi! ¡Está lejos! ¡Está lejos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Estos muerden? No sé... ¡Mira! 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 ¡Papi! ¡No! ¡Papi! ¡Está lejos! ¡Papi! ¡Está lejos! ¡Está lejos! ¡Toma! ¡Se cayó! ¿Dónde están los locos?